Otro cajón de consuelo, relleno de silencios con ganas de salir Otro lamento perfecto, preguntando por ti Otro vigilia que olvido, no sabe que la tengo, no pasa por aquí Otro montón de recuerdos, sin saber dónde ir Cuánto tiempo, cuánto sabes, cuánto tienes, cuánto bares Y cuánto espero, si no sé dónde esperarte Entonces seré, seré tu aire, para esconderme, para temerte Por dentro del alma, seré tu alma, para abrazarte, para calmar la distancia Y a nadie, que sabe nadie, si nadie sabe de qué hablo y lo que hable Lo pondré junto a la llave, que guarde tu tiempo Cuento las ganas que tengo Y asumo los detalles que faltan por vivir Le resto las penas y el tiempo, y siempre acabo en ti Cuánto pienso, cuánto pienso, cuánto callas, cuánto quieres, cuánto ganas Y cuánto espero, si no sé dónde esperarte Entonces aire, seré tu aire, para esconderme, para tenerte Que por dentro del alma, seré tu alma, para abrazarte, para calmar la distancia Y a nadie, que sabe nadie, si nadie sabe de qué hablo y lo que hable Lo pondré junto a la llave, que guarde tu tiempo Cuántas noches sin dormir, cuántos días por vivir Y nada de ti Aire, seré tu aire, para tenerte por dentro del alma, seré tu alma, para calmar la distancia Y a nadie, que sabe nadie, si nadie sabe de qué hablo y lo que hable lo pondré junto a la llave Y a nadie, que guarde tu tiempo Forum Tú, 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 tú 拿é aquí やって , Tá biếtbah ¡Gracias! Todo No купou En Egg Am E Cho Az Es Gracias por ver el video.